De verdad que qué placer que estén nuevamente con nosotros en este espacio que es de ustedes y para ustedes, donde realmente los negocios, las empresas y los emprendimientos de los barrios de Medellín y área metropolitana se toman este espacio para que ven a conocer su historia, para que ven a conocer toda su oferta, todo su diferencial y dónde están ubicados. Y acá estoy ubicado en un lugar que realmente al momento de reinventarse fue un boom y realmente han sido también viral los jugos de acá de La 74 en Manrique. Pero para que nos cuenten acerca de toda su historia y de cómo se reinventaron y cómo han hecho de un negocio que inició como una tienda de barrio, hacer uno de los jugos más conocidos de toda la zona nororiental de Medellín y de área metropolitana, pues tengo el placer de presentarles a Cristina. Cristina, qué placer. ¿Cómo estás, Simón? Muy bien, gracias a usted, muy bien. Cristina, cuéntanos acerca de la historia de jugos La 74. ¿Cómo se materializó todo este espacio y cómo se han convertido ustedes a lo que son hoy en día en un referente de los jugos acá en la ciudad? Bueno, Simón, pues como venías contando, inicialmente esto era una tienda. Se vendían todos los productos de charcutería. Debido pues como a situaciones empezó a mermar mucho el tema de las ventas en la tienda y los dueños empezaron a vender un juguito, un juguito, los básicos, que un juguito de guanábana, un juguito de maracuyá. Y el producto fue cogiendo acogida hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, que hubo que cerrar por temas de confinamiento, ellos tuvieron que hacer a un lado la tienda como tal y empezaron con la venta de jugos y ha crecido debido al voz a voz de los clientes. Aquí viene alguien, se toma un juguito, le encanta, le gusta y viene y trae otra persona. Y eso ha sido lo que nos ha ayudado a crecer en este momento. Bueno, Cristina, ese ha sido el éxito también. Realmente no podemos desmeritar cuando nosotros hacemos voz a voz, cuando nosotros realmente nuestro negocio lo replicamos en buenas experiencias para que los clientes también vayan sumando como esas buenas experiencias y todo eso haga que se replique y se aumente los clientes y eso se traduzca como tal en más ventas. Cristina, entonces a nivel de oferta y hablando de todo lo que tienen acá en Jugo de la 74, ¿qué podemos encontrar? Bueno, acá manejamos los jugos básicos, jugos de guanábana, de maracuyá, un milo, una fresa, pero también tenemos especialidades como son las frutas costeñas, nisfero, corozo, zapote, los cuales realmente no los puedes encontrar aquí en la ciudad. Eso ha sido un plus para nosotros que venga muchas personas de otras partes a probar el jugo. Manejamos malteadas, juguetos que son puros helados, manejamos micheladas también para refrescar un poquito el calor y el complemento que son los fritos, que son cositas como que complementan el jugo. Qué bueno Cristina, y eso es interesante todo este tema de oferta a nivel de jugos, de complementar con malteadas, con granizados, con micheladas, todo lo que refresca y todo lo que cree buenas experiencias a nivel pues como de toda la parte de jugos. También me mencionas que también le complementan pues como con fritos o con cositas así de sal para acompañar los jugos. Sí. Normalmente dentro de esa oferta que nos puedes contar, ¿desde qué precios o cómo es de pronto como el tema de oferta acá en el lugar en cuanto a precios? Nosotros los jugos los manejamos a partir de 4 mil pesos, los jugos vienen en agua, vienen en leche, los jugos básicos que son de una sola fruta son a 4 mil, tengo mezclas como un fruto rojo, como un tropical mix, un milo café, un milo banano que valen 5 mil pesos, tenemos la piña colada que vale 8 mil, las micheladas son a 6 mil pesos, las malteadas son de 7 mil, de 8 mil según pues como el complemento o la base de los jugos. Tenemos jugos con helado, que eso es algo también diferente que hemos logrado pues como implementar acá en el negocio y que ha sido como un plus también, la gente se anima mucho a tomarse un juguito con helado. Que bueno, muy bien, y que interesante esa parte porque de todas maneras el negocio también se diversifica y también amplía su oferta, porque muchas veces eso va, o sea, en el transcurrir del negocio siempre se van identificando necesidades o hasta los mismos clientes le van mostrando a uno la necesidad también y de complementarle uno y no quedarse de pronto uno como cuadriculado, como en cuestiones de toda la oferta pues como que se tiene y de verdad a nivel de precios de verdad que es muy asequible y en esos aspectos de precio normalmente es uno de los diferenciales pero yo quiero que me indiques, Cristina, cuál es como ese diferencial porque el tema de jugo en la 74 replicó por todo lado. Simón, la verdad es, no sé, o sea, es una pregunta que nos hemos hecho todas en conjunto porque pues lógicamente aquí el trabajo es como un núcleo, o sea, todo va desde la cocina, la atención, el producto como tal, el sabor, entonces yo creo que ha sido como, o sea, es que no logro como ni explicar qué es lo que ha hecho que esto se vuelva un boom aquí en Manrique porque realmente ya vienen personas de Bello, vienen personas de Santa Cruz, vienen personas de Castilla, o sea, han llegado personas de muchas partes a decirnos, no, es que nos han recomendado tus jugos pero porque es el sabor, es la atención, es la calidad, o sea, como que es un complemento de cosas que la verdad no podría decirte específicamente esto es lo que ha hecho de Fútbol a 74. Yo digo, Cristina, que es el amor y la pasión que le ponen a los jugos, yo digo que ahí está la clave, yo realmente he tenido la experiencia de probarlos hasta incluso viviendo ya en otro barrio, en otro sector de la ciudad, nosotros venimos hasta acá, cruzamos el puente y nos venimos y nos damos la pasadita por acá por Manrique para poder pues como degustar de los jugos de la 74. ¿Cuántas personas trabajan acá, Cristina? Es que normalmente yo veo muchas personas ya trabajando, ¿cómo ha sido de pronto la evolución a nivel como de las personas que trabajan acá en este lugar? En el momento somos nueve mujeres, aquí solo se contratan mujeres, tratamos de que sean siempre mujeres cabezas de familia, o sea, que ayudemos como a ese proceso en ellas para poder tener un bienestar para su casa. Entonces, nueve chicas nos toca aquí trabajar para poderlas atender a ustedes. ¡Qué bueno, muy bien! Y qué interesante destacar esa parte social, esa parte que realmente uno pueda brindarle también un beneficio desde la parte social, no solo desde la parte económica, sino desde la parte social, tanto a la comuna, al barrio, al sector donde ustedes se encuentren, porque realmente hay personas, por ejemplo, las madres cabezas de hogar que necesitan también un apoyo por cuestiones de que de pronto necesiten la disponibilidad también para estar con sus hijos, las cuestiones de la cercanía, las cuestiones también de que es un lugar donde es asequible pues como el trabajo a nivel pues como de desplazamiento, de no tener que desplazarse en muchas distancias, sino que acá pueden trabajar cerca. Entonces, qué interesante esa parte para destacar y de verdad que es un privilegio estas muchachas, estas madres cabezas de hogar de verdad estar acá haciendo jugos con ustedes. A nivel de, hay algo que yo he destacado mucho y es la parte de cómo sellan los vasos y cómo entregan el producto final. Dentro de esa parte, ¿cómo fue evolucionando eso? ¿Eso fue una idea que sabía si se materializó o cómo fue el proceso? Sí, tocó, porque inicialmente eran vasos normales con tapa, pero las personas que llevaban sus jugos, que los iban a trasladar, tenían problemas porque se regaban, entonces tocaba envolver los vasos, era un proceso más complicado para poder despacharlos. Entonces, se prendió la ideita de conseguir una selladora y nosotros tenemos un material para sellarlos que son distintivos, que son los emojis para los vasos. Exactamente, incluso lo van a ver cuando yo pruebe ahorita, porque no me voy a quedar sin probar, entonces les voy a mostrar los emojis. Sí. Qué bueno, muy bien. Entonces, de verdad, interesante esta parte para que vengan y visiten Jugo en las 74 y se deleiten de verdad con el amor y la pasión que le ponen Cristina y todo su equipo a los jugos, a las malteadas, a los granizados, a las micheladas, a los jugos con helado, a la combinación de varios sabores. No, esto aquí es espectacular. Y ahí les queda entonces la invitación. Y yo quiero también, Cristina, que nos indiques, bueno, en redes sociales, pues, listo. No, la cuestión es que se den la pasadita por acá, ¿cierto? ¿Dónde están ubicados precisamente acá? ¿Qué punto de referencia se tiene? ¿Cuál es la dirección exacta para llegar acá? Bueno, la dirección exacta es la carrera 43A, número 7429. Es muy fácil llegar. Si vienen en transporte público, se pueden bajar en la estación del Metro Plus de Gardel y subir dos cuadras. Es lo más fácil para llegar. Es muy, muy cercano a la estación. Qué bueno. Y a nivel de horarios, ¿en qué horarios y qué días están ustedes ubicados acá para atender al público? Trabajamos todos los días, de lunes a lunes. El horario es de 9 y media de la mañana hasta las 6 y cuarto de la tarde. Qué bien, muy bien. Entonces, ya lo saben, de verdad, ahí les queda también la invitación para que vengan acá junto con Cristina y todo el equipo de jugos de las 74 para que se deleiten de verdad con los jugos de acá, de este sector. De verdad que son un boom recomendadísimos. Y también síganos en las redes sociales del canal, arrobaCNSMedellín, tanto Facebook, Instagram, canal de YouTube. Incluso también estamos por TikTok como arrobaCNSMedellín. También en la señal del canal, www.canalCNSMedellín.com. Allí está la señal 24-7 para que también allí, desde allí nos vean, desde Sin Miedo al Éxito, que es de 9 a 10 de la mañana de lunes a viernes. Incluso nosotros también transmitimos vía streaming la señal internacional. Nos ven desde Estados Unidos, desde Canadá, desde España, desde México. Nos ven desde muchos lugares a nivel internacional. Y acá a nivel nacional nosotros tenemos una cobertura bastante importante. Son más de 5 millones de personas que nos ven a nivel nacional y más de 3 millones de personas que nos ven en la señal internacional. Sin contar con las redes sociales, donde nos ven más de 100.000 personas en cada una de las redes sociales. Tanto en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Entonces ya lo saben, esto es Creando Futuro. De verdad que ya yo quiero ya manos a la obra, ir y probar el jugo de la 74 y mostrarles de verdad para que me vean probar de estas delicias. Cristina, verdad que qué placer estar acá. Simones, con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Claro que sí, esto es Creando Futuro. Muchas gracias. La fuerza está en el corazón con valor y decisión. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino. Sin miedo al éxito, vamos juntos en el camino. No puedes llegar más, no, nunca dudes ni un poco más. La victoria no es casualidad, hecha pa'lante sin parar. No, 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 nunca dudes ni un poquito más. Sin miedo al éxito, el futuro es nuestro destino.